Una noche a orillas de Titicaca Un gilacata piensa y se lamenta Que frío es el brillo de mis riquezas Si nadie que me quiera me comprenda El gran señor se acuesta en la Totora Y espera que los sueños traigan consuelo Invoca a Yacarayama Celeste Que con su cría lo mira del cielo De mañana lo desperta un mayamita Que lame con amor su cara dormida Que la abraza y le da gracias A Yacana por concederle a su cría Iguayuyacana catachillay A tu llamita voy a cuidar El gilacata la adorna las orejas Con florcitas de lana de colores Le da leche de su quiero favorito Le da hierba y piernas flores La lleva a pasear a Tihuanacu Con un chupo señorial en la cabeza Toda la gente mira a la llamita Que en sus ojos luce dos estrellas Iguayuyuyamita querida Voy a quererte toda la vida Por la puerta del gran sol gigante día Y de noche por la puerta de la luna Por fin llega la hora del descanso Y la cata le prepara una cuna Mañana viñadita cruzaremos El burrito de Totora a todo el lago Más ahora duele y sueña con Yacana Que te extraña en su pasto estrellado Iguayuyamita escucha a Yacana Jutamacaru su madre llama Y la cata se despierta a medianoche Y encuentra la cuna abandonada Escucha un rumor desde la orilla Y corre enloquecido hacia el agua Allí ve su llanita que se aleja Por el lago del burrito de Totora Y se vuelve hacia él Y sus ojos me envían un destello de verdura Iguayuyuyuyamita querida Voy a extrañarte toda la vida Lloro al jilacata mirando hacia el cielo Junto a Yacana aparece su cría ¿Quién amará quién será mi consuelo? El hombre pregunta su llamita Pero cuando nos sorprende la mañana Junto al lago jilacata se admira De lo mío que es el sol sobre el agua del amor Que siente por la vida Yo dulce mirada y huayuyamita Dejo a una estrella que alumbra la mía Dejo a una estrella que alumbra la mía